Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor Tiempo de Pascua Evangelio y lecturas del día domingo 9 de abril del 2023 Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, No a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él, de antemano, había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él, después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido, juez de vivos y muertos. Salmo 117 Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y, muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea. Allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos. Sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 20 Versículos del 1 al 9 El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión La mañana de Pascua, advertidos por las mujeres, Pedro y Juan corrieron al sepulcro y lo encontraron abierto y vacío. Entonces, se acercaron y se inclinaron para entrar en la tumba. Para entrar en el misterio, hay que inclinarse, abajarse. Sólo quien se abaja, comprende la glorificación de Jesús y puede seguirlo en su camino. El mundo propone imponerse a toda costa, competir, hacerse valer, Pero los católicos, por la gracia de Cristo muerto y resucitado, son los brotes de otra humanidad, en la cual debemos de vivir al servicio de los demás, de no ser altivos, sino disponibles y respetuosos. El Evangelio de hoy dice que los discípulos corrieron al sepulcro vacío y creyeron. También nosotros en nuestras vidas estamos llamados diariamente a correr al encuentro del Señor. En la resurrección de Cristo, tenemos la certeza de que nuestra vida no se acaba en el vacío. Nuestra existencia es un continuo peregrinar hacia el encuentro definitivo y eterno con Dios. Porque tú, Señor, nos hiciste para ti, e inquietos están nuestros corazones hasta que no descansen en ti. ¿Qué fue lo que vieron esa mañana? Seguramente la sábana santa en perfectas condiciones, no rota ni rasgada por ninguna parte, intacta, como la habían dejado en el momento de la sepultura, solo que ahora está vacía, como si el cuerpo de Jesús se hubiera desaparecido sin dejar ni rastro. Entendieron entonces lo sucedido, que había resucitado. Pero Juan vio solo unos indicios, y con su fe llegó mucho más allá de lo que veían sus sentidos. Con los ojos del cuerpo vio unas vendas, pero con los ojos del alma descubrió al resucitado. Con los ojos corporales vio una materia corruptible, pero con los ojos del espíritu vio al Dios vencedor de la muerte. Lo que nos enseñan todas las narraciones evangélicas de la Pascua, es que, para descubrir y reconocer a Cristo resucitado, ya no basta mirarlo con los mismos ojos de antes. Es preciso entrar en una óptica distinta, en una dimensión nueva, la de la fe. Todos los días que van desde la resurrección hasta la ascensión del Señor al cielo, será otro periodo importantísimo para la vida de los apóstoles. Jesús los enseñará ahora a saber reconocerlo por medio de los signos, por los indicios. Ya no será la evidencia natural, como antes, sino su presencia espiritual la que los guiará. Y así será, a partir de ahora, su acción en la vida de nosotros, de su iglesia. Eso les pasó a los discípulos, y eso nos ocurre también a nosotros. Al igual que a ellos, Cristo se nos aparece constantemente en nuestra vida, de todos los días. Pero muy difícilmente lo reconocemos, porque nos falta la visión de la fe, y hemos de aprender a descubrirlo, y a experimentarlo en el fondo de nuestra alma, por la fe y el amor. Y esta experiencia en la fe, ha de llevarnos paulatinamente, a una transformación interior de nuestro ser, a la luz de Cristo resucitado. El mensaje redentor de Pascua, no es otra cosa que la purificación total del hombre, la liberación de sus egoísmos, de su sensualidad, de sus complejos, purificación que, aunque implica una fase de limpieza y saneamiento interior, por medio de los sacramentos, se realiza de manera positiva, con los dones de plenitud, como es la iluminación del espíritu, la vitalización del ser, por una vida nueva, que desborda gozo y paz, suma de todos los bienes mesiánicos, en una palabra, la presencia del Señor resucitado. En efecto, San Pablo lo expresó con incontenible emoción, y dice, Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, juntamente con Él. La fe en Jesús, resucitado por el Padre, no brotó de manera natural y espontánea, en el corazón de los discípulos. Antes de encontrarse con Él, lleno de vida, los evangelistas hablan de su desorientación, su búsqueda en torno al sepulcro, sus interrogantes e incertidumbres. María Magdalena es el mejor prototipo de lo que acontece probablemente en todos. Según el relato de Juan, busca al crucificado en medio de tinieblas, cuando aún estaba oscuro. Como es natural, lo busca en el sepulcro. Todavía no sabe que la muerte ha sido vencida. Por eso, el vacío del sepulcro la deja desconcertada. Sin Jesús, se siente perdida. Los otros evangelistas recogen otra tradición que describe la búsqueda de todo el grupo de mujeres. No pueden olvidar al Maestro que las ha acogido como discípulas. Su amor las lleva hasta el sepulcro. No encuentran allí a Jesús, pero escuchan el mensaje que les indica hacia dónde han de orientar su búsqueda. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. La fe en Cristo resucitado no nace tampoco hoy en nosotros de forma espontánea, sino sólo porque lo hemos escuchado desde niños a catequistas y predicadores. Para abrirnos a la fe en la resurrección de Jesús, hemos de hacer nuestro propio recorrido. Es decisivo no olvidar a Jesús, amarlo con pasión y buscarlo con todas nuestras fuerzas. Pero no en el mundo de los muertos. Al que vive, hay que buscarlo donde hay vida. Si queremos encontrarnos con Cristo resucitado, lleno de vida y de fuerza creadora, lo hemos de buscar, no en una religión muerta, reducida al cumplimiento y a la observancia externa de leyes y normas, sino allí donde se vive según el Espíritu de Jesús, acogido con fe, con amor y con responsabilidad con sus seguidores, por su iglesia católica. Lo hemos de buscar, no entre católicos divididos y enfrentados en luchas estériles, vacías de amor a Jesús y de pasión por el Evangelio, sino allí donde vamos construyendo comunidades que ponen a Cristo en su centro, porque saben que donde están reunidos dos o tres en su nombre, allí está a Él. Al que vive no lo encontramos en una fe estancada y rutinaria, gastada por toda clase de tópicos y fórmulas vacías de experiencia, sino buscando una calidad nueva en nuestra relación con Él y en nuestra identificación con su proyecto. Un Jesús apagado e inerte, que no enamora ni seduce, que no toca los corazones ni contagia su libertad, es un Jesús muerto. No es el Cristo vivo, resucitado por el Padre. No es el que vive y hace vivir. Apoyándonos en Jesús resucitado por Dios, intuimos, deseamos y creemos que Dios está conduciendo hacia su verdadera plenitud el anhelo de vida, de justicia y de paz que se encierra en el corazón de la humanidad y en la creación entera. Creer en el resucitado es revelarnos con todas nuestras fuerzas a que esa inmensa mayoría de hombres, mujeres y niños que sólo han conocido en esta vida miseria, humillación y sufrimiento queden olvidados para siempre. Es confiar en una vida donde ya no habrá pobreza ni dolor, donde nadie estará triste y nadie tendrá que llorar. Es acercarnos con esperanza a tantas personas sin salud, enfermos crónicos, discapacitados físicos y psíquicos, personas hundidas en la depresión, cansadas de vivir y de luchar. Un día conocerán lo que es vivir con paz y salud total. Escucharán las palabras del Padre. Entra para siempre en el gozo de tu Señor. Creer en el resucitado es no resignarnos a que Dios sea para siempre un Dios oculto, del que no podamos conocer su mirada, su ternura y sus abrazos. Lo encontraremos encarnado para siempre gloriosamente en Jesús. Es confiar en que nuestros esfuerzos por un mundo más humano y dichoso no se perderán en el vacío, donde los últimos serán los primeros. Creer en el resucitado es saber que todo lo que aquí ha quedado a medias, lo que no ha podido ser, lo que hemos estropeado con nuestra torpeza o nuestro pecado, todo alcanzará en Dios su plenitud. Ya no conoceremos la amistad que termina, la fiesta que se acaba ni la despedida que entristece. Dios será todo en todos. Es creer que un día escucharemos estas increíbles palabras que el libro del Apocalipsis pone en boca de Dios. Yo soy el origen y el final de todo. Al que tenga sed, yo le daré gratis del manantial del agua de la vida. Ya no habrá muerte ni habrá llanto, no habrá gritos ni fatigas, porque todo eso habrá pasado. Es siempre una gran alegría poder intercambiar el feliz anuncio de la Pascua que es, además, el misterio central de nuestra fe. Cristo ha resucitado. Ojalá que la fuerza de su resurrección llegue a todos los ambientes y a todas las familias. Que llegue especialmente a quienes sufren, a quienes están solos, tristes, enfermos, encarcelados o necesitados. Y logre así transformar todas estas situaciones de miseria y de dolor. Que llegue, sobre todo, al interior de cada uno de nosotros, los que hemos renacido a una nueva vida por el bautismo. Porque es allí donde Dios quiere sembrar esta buena nueva. Jesús ha resucitado. Ya no estamos bajo el dominio del mal, puesto que ha vencido el amor. Ha triunfado la misericordia. Cristo ha vencido el mal de modo pleno y definitivo. Pero nos corresponde a nosotros, a los cristianos de cada época, acoger esta victoria en nuestras vidas y comprometernos en transformar las realidades concretas de nuestra historia y de nuestra sociedad. también nosotros, como las mujeres discípulas de Jesús que fueron al sepulcro y lo encontraron vacío, podemos preguntarnos qué sentido tiene este evento. ¿Qué significa que Jesús ha resucitado? Significa que el amor de Dios es más fuerte que el mal y que este amor puede transformar nuestras vidas y hacer florecer esas zonas de desierto que hay en nuestros corazones. y esto sólo lo puede hacer el amor de Dios que ha inundado de luz el cuerpo muerto de Jesús y lo ha transfigurado, lo ha hecho pasar a la vida eterna. Jesús no ha vuelto a la vida terrenal, sino que ha entrado en la vida gloriosa de Dios y ha entrado en ella con nuestra humanidad abriéndonos así a un futuro de esperanza. Los sacramentos pascuales son un enorme potencial de renovación espiritual para la existencia personal y comunitaria, pero ellos pasan necesariamente a través del corazón humano cuando éste se deja alcanzar libre y conscientemente por la gracia de Cristo, permitiéndole que su victoria se afirme en una vida resucitada. Este es el poder de la gracia. Sin la gracia no podemos hacer nada y con la gracia podemos llegar a ser instrumentos eficaces y alegres de la infinita misericordia de Dios. Después de su muerte, Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó. Este domingo de resurrección es el día más importante de la Semana Santa. Es el día de más alegría para nosotros los católicos, porque Cristo ha triunfado sobre la muerte. ¿Y qué logró con esto? Abrir de nuevo las puertas del cielo para nosotros. O sea, que al morir, por haber obedecido sus preceptos y mandatos que nos enseñó por medio de su palabra, podamos salvarnos y vivir por siempre felices en compañía de Dios, nuestro Padre Todopoderoso. Señor nuestro Jesús, qué alegría poder celebrar la Pascua de Resurrección. Con júbilo festejamos que has vencido el miedo al sufrimiento y a la muerte y todo para enseñarnos un estilo de vida que nos puede llevar a la plenitud del amor. Gracias, Señor nuestro. Reboza nuestro corazón de esa auténtica emoción que da una paz inigualable. Confiamos que no se apagará por los problemas y contrariedades que hoy se puedan presentar. Sabemos que depende de nuestra actitud porque tu gracia lo hace posible. Señor Jesús misericordioso por tu resurrección sabemos que estamos llamados a resucitar. Para eso es la vida. Para eso hemos sido creados. Te suplicamos que seas tú la luz en nuestro camino y, en este momento de oración, ayuda a nuestros sentidos para que sepan recogerse en el silencio interior y exterior para poder aspirar a contemplar tu gloriosa resurrección. Jesús nuestro, nosotros te buscamos en nuestro peregrinar por este mundo. Concédenos la gracia de poseerte con plenitud y no permitas que nos separemos de tu amor. Por favor, Jesús, ayuda a nuestros familiares y a todos aquellos que se hayan olvidado de ti. Señor, que de ahora en adelante te busquemos en cada acontecimiento de nuestras vidas. María Santísima, esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y, si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él. Déjanos ver con tu mirada amorosa el rostro de tu Hijo resucitado, para alegrarnos y regocijarnos en Él como tú lo hiciste. A ti te constituyó en Madre de nosotros, su Iglesia. Intercede por nosotros para que nos ayude a ser hombres y mujeres nuevos y que sólo pensemos en las cosas de arriba y las busquemos por encima de todo y que por su infinita misericordia nos conceda resucitar con Él y recibir el regalo de la vida eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. 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 Amén.